A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Amigos de PsicoLive, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy, como cada semana, quiero darles la bienvenida a este nuevo programa en el que abordaremos otra etapa del ciclo vital. A lo largo de estos meses de pandemia, hemos venido trabajando y analizando diferentes situaciones que se van dando o que se han ido dando en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Y hoy, con nuestra invitada, vamos a abordar cómo los adultos mayores, las personas de la tercera edad, pueden generar diferentes tipos de actividades para poder centrarse en esta nueva realidad en la que estamos viviendo y la que estamos afrontando. La invitada del día de hoy es la doctora Saskia Calahorrano. Saskia, bienvenida a PsicoLive. Tú ya nos has acompañado algunas veces en nuestro programa y para mí siempre es un gusto poder compartir contigo este espacio. Buenos días, Elizabeth. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Este espacio me parece a mí sumamente importante porque le podemos brindar a la población información adecuada y oportuna, que es lo que necesitamos en este momento para que puedan actuar de manera emergente, si fuese el caso, y para que puedan también conocer más acerca de cómo funciona el ser humano en las etapas de la vida, ¿no? Y principalmente en la autostradía, que es cuando tenemos características muy específicas que requieren de especial atención. Sí, así es. Y fíjate que en este tiempo, bueno, en los primeros meses de la pandemia, del aislamiento y de la cuarentena, las personas adultas mayores se vieron abocadas también a este encierro sin muchas veces poder estar en contacto directo con sus familiares, con sus seres queridos. Ya esta situación ha ido pasando un poco. Sin embargo, hay muchas familias todavía en las cuales, por precautelar a este grupo vulnerable, todavía están un poco más aislados, están más relegados y son de alguna manera, tal vez ellos, junto con los niños y los adolescentes, quienes más han sufrido el impacto del encierro como tal, del no poder realizar sus actividades, a las cuales ellos estaban acostumbrados, tal vez el salir, muchos estaban en clubes de adultos mayores, en bailoterapia, en estos clubes del sesentifiquito y demás, y estaban en contacto con otras personas. Y ahora eso se ve más limitado, porque obviamente es una población que tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad o de que esa enfermedad se complique. Entonces, el mantenerse en casa es una recomendación siempre para ellos, pero eso a la larga trae ciertas complicaciones, no necesariamente en el ámbito ya de contagiarse con la enfermedad, sino más bien complicaciones en el ámbito de la salud psicológica, pensemos en insomnio, pensemos en pérdida de apetito, algunas personas a veces reportan temas de cuadros de ansiedad y demás. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué oportunidades les podemos brindar a los adultos mayores para lograr mantener ese equilibrio? Bueno, Elizabeth, el aspecto que mencionas es sumamente importante, que hay que hacer una diferenciación entre las personas adultas mayores en etapa inicial de la adultez tardía y las personas adultas mayores en la adultez tardía tardía, que sería ya una segunda etapa, donde el periodo de deterioro es aún mayor. Entonces, nos encontramos con grandes limitaciones motrices y cognitivas también. Tristemente, en esta nueva realidad hemos visto que han aumentado el índice de violencia intrafamiliar y, lógicamente, el índice de violencia y maltrato a los adultos mayores también, por las características de cuarentena y también muchas de estas ligadas a procesos de síndrome del cuidador. Los cuidadores principales también están agotados después de mucho tiempo en la cuarentena. Otro aspecto muy complejo también es la relación que tiene el adulto mayor en la brecha cognitiva tecnológica. El uso de la tecnología para el adulto mayor es, de pronto, más complejo que en los otros grupos de edad. Entonces, lógicamente, este acercamiento ahora tenemos al uso de la tecnología y las herramientas tecnológicas como el único mecanismo de contacto social, porque, evidentemente, el distanciamiento nos ayuda a prevenir el contagio de la enfermedad. Como todos sabemos, los adultos mayores están respondiendo ya con las reservas tanto físicas como psicológicas que han adquirido en las otras etapas de la vida. Y esto los convierte en población vulnerable. Entonces, ¿qué significa? No pueden tener un contacto con sus familiares, como habías mencionado, con sus amigos, con sus hijos, un contacto directo porque está el riesgo del contagio y la herramienta a través del Zoom no es muy comprensible. ¿Qué pasa con adultos mayores en etapa inicial del envejecimiento? Los adultos mayores todavía son muy solventes. Estos adultos mayores del 60 y piquito, por ejemplo, que estaban muy activos de los grupos de la tercera edad que tenían un contacto, tendrán de pronto mayor facilidad con ayuda de la red de apoyo familiar. Entonces, es sumamente importante. Ahora, las miradas están dirigiendo a la atención en domicilio porque los adultos mayores precisamente no pueden salir. Entonces, la red de apoyo familiar, las personas con las que están haciendo la cuarentena y que corresponden a otros grupos de edad que entienden más del manejo de la tecnología, se ven, yo diría, que en la obligación, ¿sí?, de ayudarles a los adultos mayores a cortar esta brecha. Entonces, dependiendo del nivel de deterioro cognitivo, el adulto mayor, aunque de pronto el manejo de la tecnología no sea de su total experticia, puede aprender funciones básicas para desenvolverse independientemente en este manejo del contacto con los demás. Pero los adultos mayores que ya no están en condiciones de hacerlo, es probable que no entiendan cómo funciona el Internet. Entonces, ¿qué es lo que suelen decir estos adultos mayores? Por ejemplo, estamos en la reunión en Zoom con la familia y de pronto no entienden por qué sus familiares están dentro del computador. Y eso puede generar una reacción fuerte, una reacción emocional fuerte, reacciones de ansiedad incluso. Con el tema del uso de las mascarillas, de los implementos de bioseguridad, de los trajes de bioseguridad que se han hecho muy, el uso se ha hecho muy frecuente, muy común y que están muy vistos en toda la sociedad, también les genera ansiedad, ¿no? Primero porque no pueden reconocer fácilmente a la persona que está usando el traje y la mascarilla, también tiene el tema de las gafas, todo lo que necesitamos utilizar para protegernos y que tampoco pueden retirarse frente al adulto mayor porque significa que lo pondríamos en riesgo. En el caso, por ejemplo, de familiares que no viven con el adulto mayor y que van a ver, que van de visita, ¿no? Entonces se ha pedido que se restringan las visitas, pero estamos en un periodo de cuarentena sumamente largo y muchas cosas se dicen acerca de cuándo terminará la pandemia, la cuarentena, la pandemia todavía no se conoce exactamente qué va a pasar, pero se han aflojado ciertas medidas destructivas, sin embargo, el riesgo todavía es alto. Entonces las personas tienen que adaptar protocolos caseros para que pueda haber este contacto, ¿no? Si, por ejemplo, no sabemos las personas adultas mayores cuándo podrán retomar de pronto estos temas de salidas, estos temas de recreación que son sumamente importantes y que pueden generar aún mayor estrés, lo que se necesita ahí es de alguna manera aliviar la presión. Entonces estamos viendo o viviendo un momento en el que de pronto los adultos mayores necesitan ya el contacto con sus familiares, con los hijos que no viven en casa, pero que deben tomar las medidas de seguridad. En ese caso... Sí, a ver, sí, sí, me gustaría hacerte una pregunta porque tú has dividido estos dos grupos, ¿verdad? Dividiste el grupo de adultos mayores en edades tempranas todavía, es decir, cuando están empezando su adultez, estamos hablando de 65, 70, hasta los 75 años más o menos, ¿verdad? Un poquito más tal vez, donde físicamente ellos todavía están muy activos, donde podían ser más autónomos, más independientes en muchas de sus acciones. Y nos dices ahí de alguna manera la tecnología mengua un poco esas limitaciones de movilidad que pueden tener por no poder salir libremente y demás. Me preocupa mucho lo que estabas mencionando con este otro grupo, es decir, ya las personas adultas mayores que están ya en el proceso final de esa adultez, los ancianos, podríamos decir, personas tal vez sobre los 80 años de edad o a veces un poco más, que ya ven deterioradas, decías tú, su capacidad de movimiento, su salud muchas veces está más afectada. Y en ellos esta situación, decías, no es tan comprensible porque de un día para el otro, como obviamente nos ocurrió a todos, se dio vuelta a nuestra vida, ¿no? Entonces, y claro, para ellos, además tenían un deterioro cognitivo, qué sé yo, Alzheimer o algo así, hizo que estos cambios sean menos comprensibles todavía. ¿Cómo en ellos se puede ayudar a... Tú estabas diciendo en este momento, bueno, la familia tendrá que ir acercándose ya, cuidando los protocolos de seguridad. Nos hablaste de la violencia intrafamiliar que también han sido víctimas los adultos mayores, y nos decías producto justamente de este cansancio que el cuidador está teniendo. ¿Cómo lograr equilibrar eso para que estos cuidadores que también están cargando sus cargas de esta situación, además de cuidar a sus seres queridos más adultos? ¿Cómo medir eso? ¿Cómo ayudarles a que ellos salgan en un momento determinado? ¿Quién se puede quedar a cargo de estas personas que requieren asistencia para renovar un poco las energías y no verlos sometidos a esas situaciones lamentables que podemos mirar en ciertos casos? Claro. Bueno, sí, lo que tenemos que recalcar es que no todos los casos de violencia se darán por un síndrome del cuidador, ¿no? Van a haber casos muy específicos que dependerán de la individualidad de cada familia y de la condición en sí del nivel de estrés que esté manejando este cuidador principal. ¿Qué fue lo que pasó con la cuarentena, no? Precisamente este cambio abrupto, una vez que nos tenemos que aislar todos, lógicamente por seguridad lo que se hizo es que muchos de las personas, de los asistentes que ayudaban a las personas adultas mayores, porque eso es lo que pasaba en casa, de pronto tenemos el cuidador principal y se contrató un ayudante externo con las cosas administrativas del hogar para poder de alguna manera distribuir la carga de trabajo que significa responder frente a las necesidades del adulto mayor y a las necesidades de los demás miembros de la familia. Entonces, lógicamente, como el momento en el que entramos en cuarentena no se puede trabajar con ayudantes externos, la mayoría de las personas optó por hacerse cargo de todas las funciones que hay que cumplir. Entonces, ese es un elemento importante, estresor frente a los cuidadores principales, porque los cuidadores principales no solo están ahí. Recordemos que el cargo de cuidador principal no muchas veces se elige, sino que se presenta de acuerdo a la necesidad o porque la persona es muy cercana al adulto mayor, familiar es muy cercano al adulto mayor, pero en general es uno de los hijos y también porque vive en la misma casa, que es lo que facilita también la cercanía y el cumplimiento de las actividades, pero a la vez esta persona, como tú dices, tiene, por ejemplo, que enfrentar sus responsabilidades en teletrabajo, tiene que enfrentar sus responsabilidades en educación y crianza de sus propios hijos, tiene que enfrentar además la administración del hogar, ¿sí? Esto significa actividades del hogar, ¿no es cierto? La preparación de los alimentos, el orden, el cuidado, el aseo de la casa, de los lugares más frecuentados en la familia, porque está muy relacionado también con el tema de la prevención en el contagio, entonces hacemos muchísimas cosas de protocolos en términos de salud y de higiene que antes no se hacían, por ejemplo, desinfectar las perillas de las puertas, desinfectar los zapatos, desinfectar el piso, estar muy pendientes del uso del alcohol, del lavado frecuente de manos, que es mucho más frecuente hoy que antes, estar pendiente de que las cosas estén todas en su lugar para no tener problemas y que no se cronifiquen las enfermedades, además tendríamos que estar muy pendientes de las citas que ahora están utilizando a través de la tecnología para manejarse con los adultos mayores, este tema de ir por la medicación también significa una carga importante, estresante para los cuidadores principales, entonces ya hemos pasado algunos meses en la cuarentena y se está viendo evidentemente en este momento las consecuencias psicológicas no solo en nuestros adultos mayores, sino en la red de apoyo también, porque estamos sometidos a un periodo de estrés sumamente fuerte y muy largo, entonces en ese caso la recomendación sería que vayamos, como decíamos al principio de la entrevista, implementando los protocolos de seguridad para que alguien más de la familia pueda aliviar en algún momento esta carga que está viviendo el cuidador principal para que éste pueda tomarse un respiro, para que este cuidador principal pueda descansar, ahora las jornadas de las personas dentro de casa son de 24-7, queda muy poco tiempo para descansar, tienen que estar pendientes de muchas cosas todo el tiempo, todos los días de la semana, entonces lógicamente cuando teníamos mayores facilidades de movilidad se diferenciaban los fines de semana de los días laborales, ahora nos damos cuenta que todo es una jornada muy intensa todo el tiempo y ahí también nos damos cuenta de la necesidad que tiene el ser humano, no solo en las personas adultas mayores para descansar, que el descanso es sumamente importante porque si no trae consecuencias tanto psicológicas como físicas en las personas y lógicamente en esta exposición prolongada lo que vamos a ver son dificultades en la salud general y lógicamente dificultades en la aplicación de los estilos de vida saludables. ¿Se puede diseñar actividades recreativas dentro de casa para los adultos mayores de tal manera que no sientan que su tiempo va pasando y pasando y pasando sin mucho sentido? Es claro, con las personas que están bien y uno tiene contacto, ¿no es cierto? A veces con familiares cercanos que están ya bordeando esas edades que te dicen, por ejemplo, a través de Zoom ahora tengo mis clases de bailoterapia, tengo mis clases de memoria, es decir, de alguna manera han logrado equiparar esa situación. Pero, ¿qué otras actividades recreativas se puede realizar con aquellas personas que no necesariamente estaban vinculados antes en ese sentido y que ahora no tienen nada, nada en casa y no pueden salir tampoco, a veces ni siquiera a la tienda porque es una situación de riesgo? Entonces, ¿se podrían diseñar cierto tipo de actividades recreativas en casa para menguar esa sensación o ese sentimiento de soledad que los adultos mayores empiezan a tener? Claro que sí. Dentro de las rutinas es importante, por ejemplo, con los adultos mayores que están ya en la última etapa del deterioro es necesario hacer estimulación cognitiva, estimulación sensorial para que estas habilidades y destrezas que aún no se han perdido se conserven. Por ejemplo, el tema de la movilidad es sumamente importante. Lógicamente, las personas en casa no van a tener los mismos conocimientos que tienen los profesionales. Por ejemplo, muchos adultos mayores recibían su terapia física antes de que se dé la cuarentena y ahora por esta condición de riesgo de contagio también esto se ha visto limitado. En casos extremadamente necesarios es que se vuelve a llamar al terapista físico para que venga a la casa a trabajar con el adulto mayor, pero en los otros casos lo que se ha optado es por cortar todos los servicios externos para evitar el riesgo del contagio. Lógicamente, en ese caso deberíamos buscar, como tú dices, en el internet hay muchas páginas sobre el manejo físico de los adultos mayores. Lógicamente, no podemos decir que las familias van a hacer rutinas sumamente complejas porque eso corresponde al área de la terapia física, pero ayudarle a caminar, por ejemplo, con el soporte al adulto mayor si es que ya no tiene un buen equilibrio a caminar en el patio o en la sala de la casa si no es posible porque a veces se vive en un edificio o en un condominio y salir al área comunal también es riesgoso o se vive en una casa con departamentos donde viven muchas familias entonces salir al patio o a la terraza es riesgoso o subir a la terraza el adulto mayor ya no puede. Entonces podemos hacerlo en la sala de la casa, ¿sí? Unos tres minutos al día que pueda movilizarse, que se levante del sillón que las personas dentro de todas estas estructuras y estas rutinas que hemos mencionado ahora puedan destinarle al adulto mayor va a fortalecer el vínculo y también va a ayudar a que el adulto mayor no pierda la habilidad de la marcha que a lo mejor si dejamos que no estimulamos y dejamos que el adulto mayor no camine precisamente porque tiene esta dificultad motriz es muy probable que luego ya no lo pueda hacer entonces salimos de la cuarentena viene el terapista físico y resulta que hay muchas cosas que se han perdido entonces actividades básicas como ayudarle a dar unos pocos pasos dentro de del mismo espacio íntimo familiar son muy importantes para el adulto mayor y para el cuidador principal también este movimiento esta sensación de cercanía con el adulto mayor también le darán mayor seguridad y confianza al adulto al cuidador principal que en algún momento por el síndrome el cuidador principal puede pensar que lo está haciendo todo mal estamos en una situación totalmente atípica donde decir que en la cuarentena tenemos todas las respuestas a todas las situaciones que se presentan no es real no hay un experto no hemos vivido una cuarentena ni una pandemia de esta magnitud nunca entonces tenemos que ir construyendo los dispositivos que nos ayuden a manejarnos dentro de casa con seguridad para evitar los contagios pero sin dejar de lado las necesidades tanto físicas y psicológicas en este caso de los adultos mayores pero que tienen que extenderse al sistema de apoyo familiar si colapsa el cuidador principal lógicamente en las familias no solo el cuidador principal actúa actúan también otras personas como agentes de apoyo como agentes complementarios entonces es posible que en algún momento dentro de la misma casa alguna de las personas que ha estado apoyando le toque asumir por un tiempo el rol de cuidador principal hasta que el cuidador principal pueda reponerse eso es importantísimo ¿no es cierto? el hecho por ejemplo de ayudar con las cosas cotidianas del hogar de colaborar o de asumir por ejemplo una responsabilidad en casa a los otros miembros alguien que se encargue de hacerle caminar al adulto mayor otro que se encargue por ejemplo de trabajar refranes con los adultos mayores son cosas muy simples pero que ayudan mucho la memoria del adulto mayor que yo le dé la mitad del refrán y el adulto mayor complete el resto que le contemos chistes por ejemplo parecen cosas muy cotidianas muy simples que generan incluso un estrechamiento en el vínculo y generan también que el adulto mayor pueda poner activo su cerebro si bien es cierto el adulto maduro o el adulto joven que esté con el adulto mayor a lo mejor para él es mucho más fácil y a lo mejor en algún momento dice pero esta actividad yo tengo tantas cosas que hacer y esta actividad me parece que estoy perdiendo el tiempo de ninguna manera es así todo lo que genere satisfacción todo lo que genere placer en adultos mayores y en la persona que está a cargo también hace que se estreche el vínculo que la experiencia sea más llevadera la experiencia de la cuarentena que de por sí es compleja y también hará que el adulto mayor mantenga activo su cerebro Saskia muchas gracias todo lo que Saskia nos ha comentado ahora creo que es importantísimo y rescatar nada más entre todo lo que ella ha dicho algunos aspectos que son importantes por un lado el hecho de entender que las redes de apoyo familiares son fundamentales en el acompañamiento de las personas adultas mayores el propiciar rutinas nos mencionó muchas veces Saskia eso rutinas de actividad no pensar que simplemente si está en casa está bien y ya sino que buscar actividades físicas actividades cognitivas actividades también inclusive tal vez de esparcimiento con todas las medidas de seguridad saliendo a dar una vuelta en el auto de pronto que va a ayudar a las personas a manejar un poco mejor esta situación menguar ese sentimiento de soledad que en un momento pueden tener acompañándoles a través del apoyo de los otros miembros de la familia no dejar toda esa tarea para el cuidador porque puede ser muy agobiante y puede resquebrajar esta situación sino que más bien cada uno de los miembros de la familia vaya asumiendo un rol en un momento determinado de acompañar a este adulto mayor creo que con eso voy sintetizando lo que Saskia nos mencionaba agradecerte Saskia por habernos acompañado en esta ocasión como siempre es tan grato conversar contigo y todas las apreciaciones que tú nos vas dando en este tema y agradecerles también a ustedes amigos por habernos acompañado en este programa de PsicoLife e invitarles como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo a través de Facebook en Sear y Psicología también pueden mirar nuevamente este programa compartir con aquellas personas que ustedes consideren que es importante a través de YouTube en Telesuceso PsicoLife y también a través de nuestra cuenta de Instagram en PsicoLife Hasta una próxima Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó PsicoLife un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro PsicoLife